De unas 30 operaciones al día, el año pasado el aeropuerto de Jerez realiza tan solo 6 desde el 28 de junio cuando iniciara su actividad tras el decreto de alarma. Eso sí, se realiza con todas las medidas de prevención para que el viaje sea lo más seguro posible. La primera de las medidas con la que se encuentra el visitante es la prohibición de la entrada en el edificio de personas sin tarjeta de embarque. Las mascarillas y la distancia de seguridad son además obligatorias por ley. Hemos puesto mensajes específicos de megafonía recordando el uso de la mascarilla, la distancia de seguridad, la documentación que va a ser necesaria. Hemos colocado señalización para mantener las distancias en todo el aeropuerto. Hemos también puesto mampares en los muestros de facturación. Desde AENA aseguran toda precaución es poca para que los usuarios se sientan seguros. El miedo persiste, pero sobre todo se insiste en la concienciación de viajeros y empleados. Hay muchos pasajeros que tienen temor evidentemente de entrar en un aeropuerto y de subirse a un avión y nosotros intentamos evidentemente con las medidas que estamos tomando no solamente garantizar hasta cierto punto la higiene y el riesgo de contagio, sino también darles una sensación de seguridad. En este sentido el decreto del gobierno impone medidas a aeropuertos y compañías, tras unas medidas de las más completas de Europa, ya que no se han unificado criterios y solo existen recomendaciones que cambian en cada país. La gente la verdad es que está bastante mentalizada, tanto para los vuelos nacionales como para los internacionales. En cada país son diferentes las medidas y en ese sentido, sobre todo cuando un pasajero internacional llega a España, pues tiene que adaptarse a las condiciones que hemos puesto en España y a la inversa, cuando un pasajero español va para allá, pues tiene que adaptarse a las suyas. A Jerez llegan ya vuelos nacionales e internacionales, eso sí, con menos frecuencia. De Madrid y Barcelona llegaban al día 4, ahora esa misma cifra se recibe en toda la semana. Una situación negativa ante la que se trabaja por la consolidación de líneas y aumento de destinos. Si las compañías aéreas ven que los aviones van cada vez más llenos, pues pondrán más frecuencia. O sea, nuestra primera prioridad era recuperar las rutas y ahora va a ser que las compañías aéreas se animen a poner más vuelos. A pesar de la búsqueda de una cierta normalidad, los viajeros internacionales sufren algunas restricciones añadidas. A la toma de temperatura se le une el Passenger Location Car, un formulario de sanidad exterior que pretende facilitar la trazabilidad en el caso de un posible positivo. Y aproximadamente un porcentaje muy pequeño, menos del 1%, han pasado a un análisis posterior donde un médico les hace un análisis un poco más profundo, pero a día de hoy no tenemos ningún caso que haya sido necesario aislar ni llevar a un hospital. Otros procesos siguen más o menos igual, el control de seguridad continúa siendo exhaustivo. No se puede bajar la guardia, aunque sea durante una pandemia, lo que sí es cierto que ya viajar no será igual, pero al menos los aeropuertos de España trabajan por ofrecer tranquilidad.